Yo te digo, me estoy cambiando en el otro vestuario. Yo defensor, tengo que marcar, a ver, con el otro central, tengo que marcar a Higuaín, tengo que marcar a Agüero, tengo que marcar a Di María que se suelta y me encara, y tengo que marcar nada menos que a Messi, que cuando está en un día brillante no se la podés sacar y no le podés pegar. Menos hoy que no se puede pegar. O sea, entonces, ¿sabés cómo te cambia? Te transpiran los brazos. ¿Vos te crees que los chilenos, nosotros decimos, no, qué partido, si empatamos? ¿Y los chilenos qué te crees? No, seguro. Que están bárbaros, si pierden, ¿sabés cómo se complican? Y saben que tienen todas las posibilidades de perder. Pero que cambió la situación, cambió. Un poco cambió. No tienen la misma actitud que tienen antes. Vos, te parabas vos, se paraba la camiseta, y para ellos era una situación casi imposible. Bueno, eso cambió. Sin ganar lo que sea con el título, pero cambió. Y tal vez les jueguen contra, ojo. Nosotros del medio para arriba son crá, locos. Sí, pero volvemos a los mismos, Carlos. No nos ganaron, como dijiste vos. No nos ganaron. No nos ganaron. O sea, si ganaron se llevaban la copa. Se llevaban la copa. Yo te voy a decir algo. Si no hubiesen pasado por allá, no nos ganaron y no nos patearon al arco. Claro, a eso estamos hablando. Porque decime las situaciones de gol que tuvo Chile en la final. Yo creo que en Chile nos superaron tácticamente. Puede ser. Pero no nos patearon al arco. No, es verdad. Pero en el desarrollo del partido, en la cuestión, en la batalla táctica, nos ganaron. Yo creo que en Estados Unidos jugó mejor Argentina. Ahora después lo que tiene ahí es el aspecto emocional, y ellos a partir de ganar por penales, que nosotros también hemos festejado ganar por penales, subieron la vara y el hincha le subió al clásico, y vos te enojás porque vienen los chilenos. Y en realidad, justamente lo que decía antes, los clásicos son otros. Ahora hay un componente emocional. ¿Cómo vienen los chilenos? ¿Qué chilenos? No, digo, Raúl dice, viene Chile, le quiero ganar. Sí, Raúl está enojado. Está enojado. No, pues pienso lo mismo que vos. Raúl, para mí no es un clásico. Pero yo le digo, no es un clásico. No somos hermanos chilenos argentinos, como dicen. No. Saquémonos la careta, discúlpenme. No, no, yo le digo que te lo digo. Esto que somos, somos hermanos. Somos hermanos. No nos quieren. No los queremos. No los queremos. Entonces, muchachos, y no es clásico. Esta es la realidad.